En su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el regreso del general Cienfuegos a México no significa impunidad, significa, dice el presidente, significa que inicia una investigación que ya comenzó, así dice, usted lo escuchará, que inicia una investigación que ya comenzó a partir de que envían los elementos en contra del general, pero ojo, según el sistema de justicia de México, que de inicio es garantista, ¿cuántas de esas pruebas que recabó la DEA y otras agencias norteamericanas pueden ser válidas en un proceso en nuestro país? Ojo con eso, escuchemos al presidente. No significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese, el general Cienfuegos, no significa impunidad, significa que se inicia una investigación que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba, qué va a suceder en el caso de que venga el general Cienfuegos, eso lo va a determinar la fiscalía.